En este capítulo platico con la doctora Liliana Vélez sobre sus proyectos personales, porque hay algo en lo que ella ha trabajado desde su investigación de maestría y de doctorado, ella ha trabajado el pensamiento jurídico alrededor de la mujer y de la familia. Pero en sus investigaciones hay una palabra que me gusta mucho, es mediación. ¿Cómo funciona la mediación? Bueno, la mediación aparece cuando yo realizo mi investigación respecto a la violencia familiar y entonces en la ley para prevenir y atender la violencia familiar del estado de Zacatecas aparece que podremos llevar a cabo procesos de mediación con quien ejerce la violencia y con quien es víctima de la violencia. Me surgen muchas inquietudes respecto a por qué esta figura aún todavía no estaba en el Centro de Justicia Alternativa y entonces parecía como un procedimiento innovador. Por eso decidí hacer esta investigación. Esta investigación me arrojó que no se debe mediar violencia familiar. Me arroja el estudio de los medios alternativos de solución de conflictos que son precisamente alternativas al sistema adversarial que pretende que un facilitador resuelva, que mediante un facilitador dos partes resuelvan una controversia sin necesidad de llegar a un paz. Es decir, los problemas intrafamiliares se pueden resolver con el diálogo sin necesidad de un juez donde uno gane y el otro pierda y se acaba y los dos se van enojados para siempre. Bueno, precisamente lo que arroja la investigación es que no, no se puede. La violencia familiar, no se deben someter a una dinámica de mediación, a un proceso de mediación a quien ejerce violencia y a quien sufre violencia. No es susceptible, no todo es susceptible de someterse a justicia alternativa. Eso es bien importante de mencionarlo. Un juicio oral, un asunto de alimentos, un asunto de guardia y custodia, sí se puede resolver vía justicia alternativa, pero una situación de violencia no, porque hay una víctima y hay un victimario. Entonces acá tendremos que ir al sistema adversarial. Hay que mencionar que la violencia familiar ya es un delito, es un delito, y entonces no es susceptible de resolverse por la justicia alternativa, hay que resolverlo por la vía adversarial. En este caso, las mujeres hoy que se han dado cuenta en el ambiente tóxico en el que viven, ¿a dónde podrían, deberían, qué deberían hacer, qué deberían de buscar en el Google, en el Facebook? Afortunadamente hay mucha información ya y también hay muchas, como varias instituciones a donde pueden acudir quienes sufren violencia de género, violencia familiar. Están el Centro de Atención a la Violencia Familiar del Sistema Estatal DIF y está el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Está la Secretaría de las Mujeres, que también tiene centros de atención a mujeres víctimas de violencia. Entonces sí hay instituciones, es importante mencionarlo, y es importante que las mujeres sepan que si están inmersas en una dinámica de violencia, esto no es normal. Tristemente seguimos en este esquema de normalizar conductas que definitivamente no lo son. Y entonces es bien importante que la mujer, estamos concientizándonos en el sentido de que vivir violencia no es normal y afortunadamente la legislación ha cambiado y las instituciones también están, ya existen instituciones orientadas a combatir esta violencia. Bien, quédese con eso, le agradezco. Gracias. 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 Gracias.